A esa que le gusta que todo sea nombre con una guitarra y un bomba de vuelo A esa que le gusta que le encien la coplas por eso te nombra mi canto Montero A ella que le gusta que le encien la coplas por eso te nombra mi canto Montero A ella que me vieron echando mi gato a mi jenio tibio corazón de hierro A ella que la estrella la viste de verte por eso te nombra mi canto Montero A ella que las cañeras visten de verte por eso te nombra mi canto Montero y más dulce que tu baraco son las niñas que hay en tu pueblo y más dulce que te nombra mi canto Montero y más dulce que te nombra mi canto Montero A ella que me viste de verte 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 por eso te nombra mi canto Montero y más dulce que tu baraco y más dulce que tu baraco y más dulce que tu baraco por eso te nombra mi canto Montero A ella que me viste de verte 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 de calibration por eso te nombra mi canto Montero y más dulce que tu baraco y más dulce que tu baraco son las niñas que hay en tu pueblo Toda la alegría, mi linda moneda Linda Herrero